Hola amigos, bienvenidos aquí a este nuevo espacio, a este nuevo lugar de encuentro que lo hemos titulado Déjame contarte. Mi nombre es Miquel Izarralde, soy medium, vidente, me dedico a dar a conocer lo que es la vida, después de la vida, que en realidad no morimos, que la muerte es solamente un cambio y bueno, esa es mi vocación, yo en realidad nunca quise ser medium, quise ser periodista, traductor, un día os contaré esa historia que es un poquito larga, pero la vida me llevó a este camino, la vida me llevó a trabajar con la mediunidad, erais muchos los que me decíais que teníamos que volver a hacer los videoblogs en YouTube y había muchas personas que pedían feedback y que volviéramos a activar este email donde en su día estuvimos recogiendo dudas, preguntas, experiencias relacionadas con el más allá, que es el email faq.miquelizarralde.es y bueno, pues ahora motivado por todas esas demandas y que estamos aquí confinados en casa por esto del coronavirus, tengo tiempo y me he dedicado a hacer este lugar de encuentro, a crear este lugar donde nos vamos a unir y vamos a comentar casos, vamos a compartir historias, vamos a poder hacer preguntas, según qué preguntas me hagáis, a veces podremos traer un invitado o otra persona experta que pueda contestar precisamente a eso y se trata de acercarnos un poquito más y acercaros a vosotros el mundo del más allá, el mundo de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de los espíritus, de aquellos que siguen entre nosotros, pero de otra manera. Por eso he llamado a este momento, lo he llamado Déjame contarte, permíteme contarte, permíteme acercarme a ti, que te acerque este, mi mundo, este mundo que a veces parece tan extraño, tan difícil, tan a veces como imperceptible, pero que sin embargo es tan real y tan tangible, ¿no? Y aquí vamos a estar hablando del más allá, de vida después de la vida, de las experiencias, de cómo conectar con los espíritus y por supuesto estamos abiertos a que vosotros nos mandéis preguntas, a que vosotros nos contéis cosas, a que vosotros hagáis este, que eso se trata, ¿no? Que hagáis este lugar de encuentro, para ello tenéis un email que es faq.michelizarralde.es y la intención es colgar estos audios en iVoox y en YouTube. Bueno, sé que hay muchas personas que ya han mandado ese email, muchas preguntas, muchas cuestiones, experiencias, ante todo pido disculpas porque debido a mi agenda, a estudios que estoy realizando, y a la escritura y posterior publicación de mi primer libro, Un Nuevo Mensaje, pues he estado un poquito ocupado y he tenido esta ventana al mundo, esta ventana que me conecta con vosotros un poquito abandonada, pero bueno, os pido disculpas y ya lo recuperamos, ya estamos aquí. Pronto podremos también habilitar un dispositivo móvil para que vosotros hagáis saber vuestras dudas y vuestras experiencias, vuestras preguntas, también por ahí, por mensaje de voz, por mensaje de voz de Whatsapp. Bueno, ante todo, ¿qué es la media unidad? Hay creo que varios términos que tenemos que aclarar. Bueno, la media unidad es aquella oportunidad o aquel fenómeno donde podemos verificar y podemos dar a conocer con datos certeros la existencia del más allá, la existencia de un espíritu. Es decir, el medium tiene no solo que ser capaz de conectar con una persona que ya está fallecida, sino que además tiene que ser capaz de dar unas evidencias, dar unas evidencias que son inconfundibles y que demuestran quién es la persona que está hablando. Y después, por supuesto, dar el mensaje. Para que la media unidad sea considerada una media unidad real, tiene que haber, primero, reconocimiento del espíritu, datos verificables, datos que podamos corroborar. Segundo, un mensaje. Y tercero, una guía, muchas veces espiritual. Después está lo que llamamos Proof of Survival Mediumship, media unidad de prueba de evidencia, que es cuando el medium es capaz de dar una serie de mensajes que el medium no sabe y que la persona receptora no sabe. Por eso tenemos que tener muchas veces la mente abierta para escuchar un mensaje de un medium. Porque el espíritu puede dar información que nosotros desconocemos, que la familia no sabe o que la familia cercana no sabe, pero que, sin embargo, sí se puede corroborar. A eso se le llama media unidad real, media unidad de prueba de evidencia, media unidad que es la más auténtica, vamos a decir, ¿no? Y luego hay muchas maneras de hacerme de unidad, pero si un día vais a un medium, por favor, tener muy claro y muy consciente de que sin evidencia no puede haber mensaje. Yo insisto muchísimo a mis alumnos de poner muchos filtros, de tener la cabeza en su sitio, de tener trabajado los asuntos personales de uno, las emociones de uno, porque al final, si tú no estás trabajado, si tú no te has trabajado tus carencias, tus defectos, tus percepciones, tus traumas, pues eso lo puedes proyectar, por supuesto, en la persona. Entonces es muy importante el trabajo que hacemos, es un trabajo que requiere primero trabajarse en uno mismo, ¿no? Y siempre debemos exigir evidencias. Ahora, es verdad que muchas veces hay secretos y hay cosas que no sabemos en la familia. Bueno, si algo no nos encaja, si algo que alguien, un medium, me cuenta no me encaja o no lo puedo corroborar, pues lo dejo a un lado y ya más tarde lo podré entender, quizá, ¿no? O más tarde me podrá venir o podemos pedirle al espíritu incluso que me dé la información de manera que yo lo pueda comprender, ya que esta manera que me ha hecho llegar este mensaje, pues no lo comprendo, ¿no? Entonces, la mediunidad y el mundo de los espíritus no es algo que yo crea que exista o no es algo que piense que pueda ser o que desee o que tenga la sensación de que es real, sino que es muy tangible, es muy real. Y los mensajes que van a dar van a ser siempre de ayuda, siempre de beneficio de todos. Nunca un espíritu va a decir qué tienes que hacer, sobre todo si eso que tienes que hacer va en contra del libre albedrío y de la voluntad de otra persona. Nunca te van a decir que te hagas daño a ti mismo ni que hagas daño a otra persona. Cuando un mensaje no es realmente positivo y no es realmente de ayuda, de auxilio, que aclare, que dé luz, no es realmente de un espíritu. Para que un mensaje sea realmente de un espíritu tiene que ser verificable, tiene que ser comprobable y tiene que arrojar luz y tiene que arrojar paz en la vida de la persona. ¿Qué ocurre? Que muchas veces vemos el mundo de los espíritus como algo muy limitado, ¿no? Muy limitado por la mente de las personas y el punto de vista humano de percibir el mundo del espíritu. Y pensamos que hay odios, que hay rencillas, que hay rencores, que se están peleando. Pero el mundo de los espíritus no es así. El mundo de los espíritus es un lugar de amor incondicional. Y lo siento porque sé que hay mucha gente que no opina lo mismo, pero no hay arcontes que te secuestran y que te llevan a volver a reencarnar por século a século. No hay diablos que te atrapan. No hay espíritus que se te enganchan en tu hígado. Tenemos que tener conscientes de que cuando una persona tiene ese tipo de percepciones, muchas veces es porque realmente no conoce el mundo de los espíritus o lo está haciendo desde una manera, desde un punto de vista limitado y desde un punto de vista, pues, humano. Cuando eres capaz desde como un segundo de mirar dentro del mundo de los espíritus, te vas a dar cuenta que es algo tan grandioso, algo tan maravilloso, algo tan fenomenal que es imposible que haya rencor. No hay ego, no hay rencor, no hay odio, hay amor. Es un amor tan inmenso que nosotros no tenemos esa percepción que nos cuesta entenderlo. Yo he tenido la suerte desde bien pequeñito, ¿no? De tener esta conexión y además estar muy arropado por mi familia y por mi entorno y yo creo que es uno de los motivos por los cuales hoy en día aún mantengo este don. y siempre supe, ¿no? De que había algo más. Llámalo Dios, llámalo el gran espíritu, llámalo amor incondicional. No creo que Dios sea copyright de ninguna religión ni de ningún movimiento espiritual, pero sí que siempre he tenido esa certeza, ¿no? De que hay algo más, de que no morimos y que hay una conciencia suprema creadora o por lo menos como un papá, una mamá que nos cuida, ¿no? Y luego los hijos hacen eso, sí, lo que les da la gana, ¿no? Porque también tenemos aquí en la Tierra ese libre albedrío que es uno de los motivos por los que venimos a la Tierra para precisamente trabajar ese libre albedrío y experimentar lo que es sentir en un cuerpo, ¿no? Lo que es saltar, llorar, bailar, pelearse, amarse. Esas experiencias que solo podemos tener aquí en esta Tierra y que no hay ninguna otra manera de poderlo hacer o de poderlo vivir. Lo que pasa es que a veces pues nos acercamos a ese mundo de los espíritus pues con muchos miedos, con muchas trabas, con muchos perjuicios, con muchas limitaciones que vienen de aquí, de esta Tierra, de esta manera limitante y del ego de ver el mundo de los espíritus. Entonces, tenemos que entender que es algo totalmente distinto y totalmente inconcebible, perdón, imperceptible para muchas personas. Cuando un espíritu da un mensaje también os puedo decir que es tal cual que va a ocurrir. Los espíritus no se comunican y jamás te van a decir algo que sea en detrimento tuyo o en detrimento o perjudicial o perjudicial, perdón, para otra persona. Ahora bien, muchas veces hay mediums que ven, hay mediums, personas intuitivas que sienten o que oyen o que escuchan y estas personas reciben unos símbolos, no ven al espíritu directamente o no lo escuchan directamente. Es mi caso, yo normalmente los veo, los escucho, pero es verdad que a veces también envían símbolos. Luego esos símbolos hay que saberlos interpretar y a veces el medium pues no es capaz de interpretarlos de manera adecuada. El espíritu no se equivoca, el espíritu siempre te va a decir algo que sea para bien tuyo, para ayudarte a ti, pero al interpretar los símbolos sí que nos podemos equivocar. Por eso es primordial, muy, 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 muy importante formarse. Formarse, yo siempre recomiendo ir a ver a distintos mediums e ir a ver a distintas personas, distintos profesionales que trabajan de distinta manera y que utilizan distintas técnicas y aprender de todos ellos. Enriqueceros, adquirir ese bagaje porque es como un carpintero, como un músico, cualquier persona que quiera mejorar una técnica es estando con aquellas personas que ya dominan esa técnica que en realidad podemos aprender y podemos mejorar y luego puedes hacer tu propia técnica, ¿no? Si es verdad que es un trabajo de por vida, que el don es algo que está vivo, que el don cambia, que el don se transforma y que dependiendo el día que haya tenido yo, si he tenido un día mejor o peor o me he enfadado con alguien o he discutido con alguien o tengo unos miedos o, no sé, simplemente no he dormido bien, eso también me puede afectar en la hora de hacer, de dar el mensaje, de hacer mi contacto mediúmico. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Podríamos definir varios tipos de mediunidad. En realidad podemos hablar de dos grandes grupos de mediunidad objetiva y de mediunidad subjetiva. La mediunidad objetiva es cuando el medium es capaz de hacer que el espíritu se manifieste de tal manera que no solamente el medium vea y reciba y perciba el mensaje, sino que todos aquellos que estén en la sala también lo reciban, ¿no? Creando un ectoplasma o haciendo un trance profundo donde vamos a hablar y vamos a movernos como se movía y hablaba el espíritu haciendo transfiguración cuando la cara se transforma, la cara del medium se transforma y adquiere la cara de la persona, del espíritu y las facciones cambian o haciendo shadowing que es un fenómeno similar cuando el espíritu aparece reflejado en la cara de otra persona o cuando escuchamos al espíritu hablar a través de ondas de radio o de lo que se llama ruido blanco, ¿no? El medium crea el fenómeno y todas las personas que están cercanas al medium pueden tener la misma experiencia, eso sería la mediunidad objetiva, la mediunidad por otro lado subjetiva es cuando que es la gran mayoría de mediums de hoy en día y me incluyo yo a mí mismo también es cuando el espíritu perdón cuando el medium ve en su con sus ojos con sus dones con sus capacidades bien dentro de su mente o fuera de su mente pero los demás no lo ven y tiene que narrar y tiene que explicar lo que está percibiendo ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer muchísimo hincapié en las evidencias en estresar y hacer saber a la persona antes de dar el mensaje quién es el que está hablando tenemos que tener en cuenta que puede ser un espíritu para otra persona o puede ser producto de la mente o puede ser simplemente una interferencia entonces con la mediunidad subjetiva sobre todo siempre, siempre, siempre siempre crear un canal muy fuerte de conexión y antes de dar el mensaje hacer esas evidencias esa transmisión de esas evidencias a la hora de hacer mediunidad y a la hora de trabajar con la intuición nos valemos de distintas herramientas las herramientas se llaman esas herramientas se llaman claris las claris ¿no? tenemos podemos hablar de ocho donde sobre todo donde sobre todo seis son más relevantes seis son más relevantes tenemos la clarividencia la clariaudiencia que van acorde con los sentidos físicos y luego tenemos el claritacto que bueno tienen unos nombres muy raros claritestiencia estiencia pero vamos a simplificarlos vamos a llamarlos uniéndolos con el sentido con el que se relacionan clarividencia clariaudiencia claritacto clariorfato y clarigusto y después tenemos ese sexto que os decía que es la clarisentencia o también llamado kinestesia cuando se siente en tu cuerpo ¿no? después tenemos otros que son más infrecuentes que son la clarimpatía o la clarisapiencia el clariconocimiento en total podemos hablar de ocho o de donde un grupo de seis son más notorios ¿no? con la clarividencia la persona puede ver un suceso del pasado del futuro y puede ver con sus ojos y con los ojos internos tanto física como mentalmente al espíritu con la clarividencia es cuando recibimos el mensaje por vía auditiva cuando escuchamos dentro del oído dentro de la cóclea ahí el mensaje donde podemos inconfundiblemente describir la voz describir el tono de voz el acento captar qué región de España del mundo era aunque él no hablaba ¿no? el claritacto es cuando tus manos se convierten de repente en muy frías muy calientes te duelen los huesos las manos se agrandan se hacen más pequeñas las sensaciones de estar o ser las manos del espíritu el clario olfato es cuando recibimos aquellos olores pertenecientes al espíritu o bien cuando el espíritu nos manifiesta diversos olores con diversos significados para manifestar una realidad distinta con cada olor el clario gusto que este es más infrecuente cuando a veces tenemos ese gusto en el paladar a metal o a mercurio o a medicina ¿no? si murió con esos sabores o a sangre relacionado un poco con el tipo de muerte que tuvo el espíritu y luego la kinestesia la clarisentiencia que es como he dicho antes cuando alguien siente en su cuerpo ¿no? cuando alguien siente en su cuerpo el dolor la causa de la muerte el amor la sensación física del espíritu y a veces también les pasa con los lugares a estas personas de hecho muchas personas PAS personas altamente sensibles son kinestésicos y no lo saben seguro que no lo saben y la clarisapiencia cuando algo lo sé algo lo sé no sé cómo lo sé pero lo sé en mis adentros en mis entrañas también llamado clariconocimiento y después la clariempatía que es cuando conectamos con las emociones de otras personas que yo personalmente esta característica la incluiría dentro de la kinestesia entonces todos tenemos una o dos claris que son más prominentes en nosotros a la hora de comunicarnos yo por ejemplo normalmente veo y escucho a veces veo y siento veo, escucho y siento pero en todas las comunicaciones que haga tanto de evidencia como de mediunidad va a estar siempre esas dos formas la clarividencia y la clariaudiencia y las demás van y bien habrá alguna vez que tenga clarividencia clariaudiencia y que sienta un sabor en mi boca o que sienta un sabor en mi boca vea algo y de repente me viene un olor pero tanto la evidencia como la clariaudiencia las dos van a permanecer son mis formas prioritarias de captar y las demás van y vienen por eso es tan difícil enseñar a comunicarnos con el mundo de los espíritus primero porque cada persona trabaja de manera distinta y tiene unos símbolos que pueden significar cosas distintas dependiendo de su cultura su educación el país donde resida la época de la historia de la del mundo en el que vivió y luego porque las claris no son las mismas en todo se pueden ir interactuando las unas con las otras aunque ya he dicho que hay unas que son más primordiales y en este respecto tenemos una pregunta que nos llegó de Usue que nos escribe desde Alemania un hombre es Caldún Usue te saludo desde aquí pero ella está en Alemania nos manda en este respecto tenemos un email que nos llega de Usue de Alemania Usue un hombre vasco pero que nos llega desde Alemania un saludo desde aquí Usue y manda un email muy largo que comenta unas cosas que no vienen al caso de lo que vamos a preguntar hoy de lo que vamos a estar hablando hoy de lo que comentamos hoy y Usue estuvo en una demostración pública que hice yo en Frankfurt yo no la conozco recibí este email después hasta ahora como he dicho antes no he podido atender esos emails no he podido crear este espacio este momento de déjame contarte y Usue nos cuenta su experiencia nos cuenta también su experiencia con esa otra persona con la que yo compartía ese día ese evento y luego nos manda varias preguntas que el tema que nosotros tratamos nos importa una sobre todo y habla de cuando un espíritu se comunica en concreto en referencia a cuando un espíritu habla dice si escuchas a los espíritus tal y como dijiste ¿en qué idioma es la comunicación? dice Usue no me cuadra el hombre alto dice que conduces igual de mal eran todos alemanes pero en qué te hablaban en inglés lo siento si es muy terrenal o banal pero no lo entiendo bueno Usue esta pregunta nos llega bastantes veces en mi caso porque soy bastante clave de diente muchas veces voy a saber cuando alguien me habla si ese idioma es árabe o si ese idioma es holandés o si es nórdico o si es africano porque lo escucho pero si yo no lo hablo yo no lo voy a poder hablar porque no está en mí no es parte de mi ser hola no me digas que está entrando por aquí yo no lo voy a poder entender yo no lo voy a poder escuchar porque no no es parte de mi conocimiento vuelvo a empezar cortar desde aquí cuando alguien me habla yo voy a saber qué idioma es pero yo no voy a poder hablar en ese idioma porque yo no conozco ese idioma pero sin embargo como soy muy clave y audiente voy a poder saber de qué idioma me hablan o de qué parte del mundo es ese idioma muchas veces me pasa que la persona pues me habla en holandés o me habla en yo qué sé en alemán o me habla en yo qué sé en chino entonces yo muchas veces en demostraciones públicas tengo que decirle tengo que dirigirme al espíritu y decirle no me hables en ese idioma pero te entiendo imaginaros el asombro de la gente cuando estás en público sobre todo estás dando un mensaje que normalmente cuando las sesiones se hacen en público son mucho más impactantes porque la energía es más vívida es más rápida tenemos menos tiempo entonces intento hacerlo también más rápido entonces de repente que me dirijo yo al espíritu y le digo en holandés no o en el háblame en tal o en alemán no háblame en español bueno entonces por una parte eso si yo soy clave y audiente voy a poder identificar de qué idioma se trata pero si yo no manejo ese idioma yo no voy a entender lo que digo aunque sí voy a saber de qué lugar son o muchas veces escucho el idioma no entiendo de dónde es y veo en un mapa el lugar al que pertenece ¿no? pues yo que sé a Gabón o a Israel ¿no? me viene un mapa entonces así puedo identificar de qué idioma se trata pero normalmente cuando los espíritus se comunican se comunican no telepáticamente porque esa no es la palabra pero se comunican a nivel emocional y se comunican cuando los escucho a través del pensamiento pero no es telepático es como si al momento se supiera esa información en este caso yo lo que siento es que está dentro de mí dentro de mi cóclea dentro de mi oído y y lo escucho ahí pero es un idioma neutro no diría que es es que era ni castellano ni alemán ni ningún idioma es como cuando tú hablas contigo mismo cuando estás por ejemplo estudiando ¿no? y después estás recordando en tu mente con el pensamiento estás repasando lo que has estudiado y en tu mente vuelves a a pensar y acordarte de ese momento donde estabas estudiando es algo similar es muy difícil de explicarlo porque no es un idioma concreto sino que es como una cosa más digamos neutra ¿no? si es verdad cuando por ejemplo yo sí sé el idioma por ejemplo si me hablan en si el espíritu habla en francés yo puedo repetir en francés o si el idioma si el espíritu habla es que le hago castellano de repente y a veces sin darme cuenta me pongo a hablar castellano pero lo normal es que el espíritu hable de una forma neutra como si fuera el pensamiento que escuchas dentro de tu mente lo que pasa que en este caso lo escucho como en el oído pero muy profundo es difícil de explicar si no lo has experimentado y sobre todo si eres una persona así que es más racional ¿no? la mejor manera de entenderlo es experimentarlo por ti misma si es verdad que a veces pasa que quieres decir una cosa y es como si en el espíritu pusiera algo distinto de lo que ibas a decir de lo que tenías intención a decir en la punta de tu lengua y dijeras eso y de repente quieres decir hola paca y sale de tu boca sin casi darte cuenta y te das cuenta cuando lo has dicho me llamo Francisco entonces te das cuenta que es como si el espíritu se hubiera colado se hubiera adelantado se hubiera puesto ahí en la fila y te hubiera lanzado ahí ese pensamiento para que salga y sin tiempo de poderlo ni siquiera pensar o racionalizar sino que es algo ya como ya automático también a veces me ha pasado lo contrario que de repente he dicho algo sin saber en que idioma era de la misma manera es la sensación de que el espíritu te lo pone ahí en la punta de tu nariz y sale perdón sale sale de ti y al decirlo no entiendes nada no sabes lo que estás diciendo y de repente la persona te dice no en mi idioma me has dicho yo que sé Dios te bendiga me ha pasado con húngaro en una demostración pública sin quererlo sin saberlo dije Dios te bendiga a la persona que estaba allí sentada en el público una vez hablé en portugués antiguo una vez dije una frase bueno perdón cinco palabras seis palabras en griego y yo no hablo esos idiomas yo no conozco esos idiomas pero el griego y el portugués fueron en consulta privada y el húngaro fue así en demostraciones públicas no sé por qué pasa pero sí sé que son grandes evidencias de que realmente el espíritu está ahí que el espíritu se está manifestando sobre todo cuando no conoces esos idiomas así que es verdad que si la persona habla un idioma que tú conoces o si en su linaque existe ese idioma tú puedes captar ese idioma y como que interfiere ese idioma y a veces te cuesta seguir hablando en el idioma vehicular que estás utilizando pero normalmente va a ser como a nivel de conciencia a nivel de pensamiento no sé Usué si te ha aclarado todo esto yo espero que sí espero que tanto a Usué como a las personas que tienen este tipo de duda les haya podido aclarar como el espíritu se manifiesta ya sabéis que poco a poco nos estamos poniendo al día con esos emails que mandáis a faq arroba michelizarralde punto es donde podéis hacerme preguntas sobre el más allá donde podéis dejar vuestras experiencias pronto estaremos habilitando un número de teléfono un número de whatsapp para que podáis dejar vuestros audios donde contéis lo mismo estas experiencias estas preguntas pero en voz para que así luego los demás también puedan escucharlo que creo que es bastante más ameno y daros las gracias simplemente por estar ahí por estar escuchando este nuevo reto este nuevo espacio déjame contarte donde espero que sea una ventana al mundo que nos acerque más que nos acerque al entendimiento a comprender lo que es la vida después de la vida y lo que es el mundo de los espíritus que en realidad el mundo de los espíritus no es algo que debemos temer no es algo a lo que debamos tener miedo o debamos huir yo conozco mucha gente que tiene dones que tiene capacidades que no las desarrolla porque le dan miedo pero miedo de que es es tu abuelo es tu padre es tu madre además están en un proceso ahora muchísimo más bello porque tenerles miedo a esas personas si ellos pueden ayudarnos a tener una vida más completa pueden ayudarnos a tener una vida más feliz y más llena ¿por qué no? porque no acudir a ellos si ellos es lo que quieren es lo que están ahí para ayudarnos a vivir de manera más completa y a que seamos más felices y dejemos de sufrir y dejemos de sufrir por ellos y espero que eso aquí lo podamos conseguir en esta ventana a vosotros en esta ventana al mundo esta ventana al mundo de los espíritus está desde hoy y a partir de hoy disponible aquí para todos vosotros espero que os haya gustado este primera este primer toma de contacto aquí en déjame contarte y espero que me dejes contarte también la próxima vez muchas gracias hasta pronto chao chau